Muy buenas tardes a todos y quisiera especialmente saludar, así sea de forma virtual, a todos los graduandos, pero especialmente a mi buen amigo Francisco Pieradita, el rector de Sagrada Universidad que es ICESI, y a todos los profesores y a todos los académicos que tanto tiempo dedican a que la educación de quienes hoy se gradúan sea tan importante para su futuro. Ustedes como yo estamos viviendo un momento similar a este año, justamente por la pandemia, pero no solamente por la pandemia, que es nueva para todos nosotros, sino porque para todos empieza un nuevo ciclo. Ustedes hoy se gradúan del ICESI después de varios años de esfuerzo, y déjenme compartir con ustedes, yo también estoy terminando mi mandato como presidente del BID después de 15 años. Y al igual que ustedes, después de tantos años de trabajo, de haber estado no solamente en el banco, sino también como embajador de Colombia en Washington, siempre siente uno esa angustiecita de salir a lo desconocido, salir a algo nuevo. Pero eso es lo lindo de lo que tenemos por delante, y eso es justamente lo que les quiero hablar hoy. Es cómo uno tiene que abrazar el cambio. Cerrar los ciclos es sin duda emocionante, pero también no hay duda que nos llena de incertidumbre. Esto es cierto incluso en circunstancias normales, y esto por supuesto es un momento que no tiene nada de normal. Seguramente yo no seré el primero en compartir con ustedes acerca de la magnitud del trauma que hoy en día está viviendo el mundo, y nuestro país en particular, por cuenta de una pandemia que básicamente nos ataca a todos por igual, y que realmente entre más pienso, llego a la convicción, y es algo que todos tenemos que reflexionar, en realidad este virus ataca a todos por igual, y la única manera de combatirlo será cuando los 50 millones de colombianos decidamos trabajar como un solo equipo. No quiero disminuir la magnitud de este trauma, igualmente acercarme al enorme dolor que han sentido tantas familias colombianas, de ver a sus seres queridos morir por esta pandemia, y sobre todo al dolor de tantas familias de ver las enfermedades y consecuencias de la misma, no solamente en nuestro país, valga la verdad, es también una realidad en el resto del mundo. Muchos de ustedes se preguntan, en estas circunstancias, ¿cómo voy yo a conseguir trabajo en medio de la peor recesión de un siglo? Y sin embargo, hoy lo que quiero recordarles, es que la historia nos enseña que las peores catástrofes suelen dar lugar a periodos de renovación, de creatividad, y ojalá de nuevos consensos. Y en esto déjenme decirles que todos tenemos una responsabilidad. Nosotros no podemos seguir celebrando la división. Nosotros no podemos seguir como ciudadanos de espectadores, de ver que nuestro país encuentra una lógica de confrontación. Ustedes, sobre todo, tienen que ayudar en un proceso en que exijamos de nuestros dirigentes la capacidad de encontrar un camino para construir consensos. Y esa es una realidad no solamente para Colombia, para todos los países del mundo. Porque si la lógica es dividirnos, nosotros como sociedad solo vamos a echar para atrás. Por esta razón, tenemos que aprovechar estos momentos e intentar cosas que antes no ensayábamos, que parecían imposibles. Y aquí no hay ninguna garantía que sepamos aprovechar esta oportunidad. De hecho, el gran riesgo es que seamos pasivos, que nos paralicemos y que nos falte, sobre todo, imaginación, cosa que les sobra a todos ustedes. Y es por esto que hoy quiero decirles que en los meses y en los años que vienen, ustedes, los jóvenes, tendrán una responsabilidad enorme. porque cuando hablamos de lo que típicamente se habla de un nuevo normal, esa nueva normalidad, no puede ser que esa nueva normalidad se parezca a lo que era el año 2019 y los años que lo antecedieron. Muchos recuerdan todas esas manifestaciones masivas, esa insatisfacción que había en las calles que ocurrieron en nuestro país y en muchos países de América Latina y por qué no en el resto del mundo. Y esas manifestaciones que estaban señalándonos una profunda frustración que tiene la gente ante la desigualdad y la falta de oportunidades. Y esta es nuestra obligación, es su obligación trabajar hacia adelante en pensar cómo construir una Colombia mejor. Pero estas manifestaciones también estaban provocadas por otra realidad y es que los servicios públicos que nosotros tenemos no estaban funcionando a la altura de lo que todos exigimos. No era la falta de servicios públicos, era la calidad de los mismos, era la corrupción, era la impunidad. Ahora quisiera referirme un poco a lo que yo creo que es fundamental en una época de cambio y es un concepto que a mí me gusta mucho y es como cuando uno habla de cambios se imagina profundidades de cosas. Yo hablaría más bien de achicar el cambio, de cómo ir uno construyendo esa coyuntura, ese momento, esa cadena de eventos que le permite a uno ir construyendo un nuevo camino. muchas de las personas que hoy están con nosotros han encontrado soluciones a problemas globales sobre la base de poder achicar el cambio. Y cuando hablo de achicar el cambio, aquí me refiero y me acuerdo de Julio Profi, profesor de matemáticas de un colegio de Cali que de la noche a la mañana grabando sus clases de matemáticas amplió su clase mucho más allá de las fronteras colombianas. Es más, el país que más lo seguía justamente era México. Pero también hay otro tipo de soluciones y son las soluciones alrededor de crear una manera de mejorar la vida de la gente y la calidad de la vida de la gente. Y aquí todos tenemos y ustedes especialmente van a ser parte de una generación digital de tal manera que cómo usar estos instrumentos digitales para llegar a aquellas personas por ejemplo que no tienen acceso a internet, cómo inventarse cafés virtuales a donde la gente pueda llegar y tomar clases por ejemplo o complementar su educación. Y tendremos también que ver seguramente cómo todo lo que es modernizar el Estado. Todos sabemos la dificultad en los trámites que tiene una pequeña y mediana empresa. Piensen ustedes en este momento lo que podrían hacer poniéndose adelante de esa pequeña tienda que uno le ayude a cómo construir mejor con un sistema básico su contabilidad, su capacidad de manejar inventarios. Ese tipo de cosas ustedes las pueden hacer. Y estoy seguro que otro de los temas que a todos nos preocupa y sí que es importante en el valle es todo lo que tiene que ver con la biodiversidad y la protección de la misma y especialmente de los bosques o de combatir la inseguridad en sus comunidades usando nuevos modelos de prevención. Pero yo aquí lo que quiero invitarlos sobre todo cuando hablamos de achicar el cambio es a pensar en grande y necesitamos que ustedes nos propongan cómo deben ser por ejemplo los empleos del futuro los empleos del futuro yo siempre anoto algo que me recordaba una un profesor que conocí muy de cerca que hablaba cómo la generación de nuestros padres tuvieron si acaso dos, tres empleos en su vida nosotros en nuestra generación si acaso seis o siete empleos diferentes a ustedes les van a tocar seis o siete empleos diferentes pero al tiempo y esa es la naturaleza del profundo cambio que se está dando en el mercado laboral de tal manera que como decía anteriormente para todo esto vamos a necesitar que ustedes lideren las soluciones al cambio climático que se van a a a estar por delante de la misma manera que esta pandemia nos sorprendió a todos el cambio climático es algo que nos viene golpeando la puerta hace rato y si no nos ocupamos de ello va a tener unas consecuencias aún peores que la pandemia de tal manera que como empezar a pensar en reducción de emisiones en cómo poder ir avanzando en un camino fundamental que estoy seguro que esta generación entiende perfectamente no quiero extenderme en un día tan importante para ustedes como es el día de su graduación en una coyuntura tan rara que nunca se imaginaron cuando llegaron a su universidad a pensar en ese día tan importante que es hoy un paso trascendental en sus vidas a que todo esto pasaría de forma virtual agradecerle sobre todo hoy a sus padres a sus profesores que gracias a ellos les dio la oportunidad de tener la educación que han podido conseguir motivarlos a que no se dejen achicar por esta coyuntura sino por el contrario usen toda la energía creativa que tienen piensen que estamos en el momento más fascinante que haya podido vivir no en una generación sino en más de 100 años el mundo que viene será totalmente diferente al que conocíamos y será un mundo de permanente cambio mucho más profundo que lo que fueron por ejemplo los últimos 70 años en que vivimos momentos en que todo era fácil de predecir ese no es el mundo que vamos a vivir hacia adelante y eso va a requerir de una actitud y de una actitud que como aquel que flota pueda saber que puede tener alta o baja marea pero que sabe cómo flotar ese es justamente el camino que tienen por delante y sobre todo nunca perder el norte la vida siempre lo sorprende a uno siempre aparecen oportunidades a donde uno no se las imaginaba yo sé que este tipo de graduaciones siempre a la gente le gusta traer grandes frases grandes recuerdos de pensadores quisiera terminar con una frase de una colombiana que vive en los Estados Unidos Jamie Margolin quien a los 18 años ha liderado un movimiento juvenil contra el cambio climático levantando la conciencia sobre el cambio climático en los Estados Unidos y Jamie decía si no te gusta lo que ves en las noticias conviértete en noticia ese es el reto que todos ustedes tienen conviértanse en noticia felicitaciones a todos los graduandos y buen viento y buena mar gracias 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 Gracias.